Bien, ahí dice que ya está grabando, no lo preguntó, no sé si a ustedes, ¿sí? Perfecto, vamos a empezar entonces con el ejemplo para enfocarnos básicamente en los supuestos, pero vamos a repasar algunas cosas que viven tanto en el video como en los charlados. Bien, vamos a seguir con el proceso de restauración de suelo, de suelos contaminados, en este caso tenemos suelos contaminados con cadmio y queremos usar una especie de césped, ahí tiene el nombre, a ver si me voy a poner esto para mostrar. Esta especie que la estamos usando para captar del suelo el cadmio, ¿sí? Hay varias especies que se la utilizan para fitoremediación de metales pesados en el suelo, las especies captan los metales pesados del suelo y los llevan a la planta y uno después los puede retirar del suelo. Bien, acá están trabajando con esta especie y el metal con el que están trabajando es cadmio. Entonces, en este ensayo tienen unas 20 macetas que ya tienen césped de esta especie y se las asignan a una de cinco potenciales dosis de cadmio. Acá están las dosis, en algunas tenemos 60 miligramos de cadmio por kilo, 120, 180, 240 y 300. Y tenemos unas cuatro macetitas para cada dosis. Esperan unos 36 días y lo que miden es la cantidad de cadmio acumulada en la planta. ¿No? Eso está expresado como miligramos de cadmio por kilo de materia seca de planta. Entonces, ponen cadmio en el suelo, dejan la planta actual y después miren cuánto cadmio tienen en cada planta. Entonces, sospechan una relación lineal, hay un dato místico que por ahora, ahora lo vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver en este estudio, yo quiero ver básicamente si la cantidad de cadmio que absorben las plantas depende de la cantidad de cadmio que hay en la planta. Para ese estudio, ¿cuál sería nuestra unidad experimental? Cada maceta. Bien. Recuerden, acá es lo mismo, ¿a dónde mido la variable de respuesta? A veces uno tiende a usar, ¿en dónde mido la variable de respuesta a la comunidad experimental? Para no tener problemas, porque eso va a cambiar en la clase que viene, a partir de la clase que viene, piensen a quién asignan a los tratamientos. Lo que se asigna a los tratamientos es la maceta. ¿Bien? Ok. ¿Cuál es la variable de respuesta? La cantidad de cadmio acumulado por la planta. Perfecto. Lo que yo mido como variable de respuesta es mi variable de interés, la que yo dejo aleatoria, y no fijo, sino que yo veo como responde, es la cantidad de cadmio acumulado por la planta. Entonces, esto es el cadmio en la planta. Esta va a ser mi variable de respuesta. Esta variable de respuesta. ¿El principio es continua? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa continua? Bien. ¿Cuantitativa continua? Como tal, si ya detectamos que tengo una variable de respuesta cuantitativa continua, ¿qué asumo? ¿Qué puedo asumir? ¿Qué es? Normal. Normal. Distribución normal. Asumir. Que podemos trabajar con un modelo normal. Después lo vamos a chequear si eso es correcto o no, pero mínimamente tengo que arrancar con una variable que sea cuantitativa continua. Si ya arranco con una variable que no es así, ya ni siquiera puedo optar por esa opción. Bien. Bien. Yo quiero ver cómo cambia la cantidad de cadmio en la planta. ¿En función de qué? ¿Por qué puedo explicar que haya plantas que tienen más o menos cadmio? ¿Qué hay en este sistema que me permite explicar eso? O potencialmente pueda explicar. Es decir, ¿cuál sería mi variedad de suplicatoria? Diferente y por si espectáculo. Bien. Dosis de cambio en el suelo. Esto es C en el suelo. Yo pongo una determinada cantidad y veo cuánto hay. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa continua también. Diva. Bien. ¿Todos de acuerdo? Estamos en otra variable. Cuantitativa continua. ¿Por qué continua? Perdón. Bien. De esta no me interesa la distribución. ¿Sí? La variable explicatoria no me interesa su distribución. Lo que me interesa saber es si es cuantitativa continua. Terminamos con la cantidad de réplicas y después pasamos a ver hacia qué herramienta de análisis, qué estrategia de análisis voy a utilizar. ¿Cuántas réplicas tengo? Cuatro. Cuatro. Recuerden que la cantidad de réplicas. Claro, hay que ir a cinco. La cantidad de réplicas es la cantidad de unidades experimentales sometidas a un mismo tratamiento. Bien. Yo tengo cuatro macetas por dosis. No es la cantidad total de plantas, sino las que están sometidas al mismo tratamiento. Esto me va a hablar de cuál es la variabilidad que tiene mi sistema. Si yo replico las mismas condiciones, ¿cuánta variabilidad hay en la respuesta? Bien. Acá cuando habla de modelos, no quiero el modelo matemático, sino la estrategia de análisis. ¿Nos vamos para un sistema de comparación de media o nos vamos para un sistema de regresión con una variabilidad cuantitativa? ¿Qué opción? Y media de regresión. Perfecto. Tengo la opción de regresión, ya que tengo la variable predictora, mi variable explicativa, es una cuantitativa continua. Eso me habilita a mí a ir hacia un modelo de regresión. Tengo dos variables, las dos son cuantitativas. Tengo cantidad, cantidad. Sin embargo, si yo tengo una variable cuantitativa, siempre tengo la opción, no siempre, en este caso, tengo la opción de ir a un modelo de ANOVA también. No lo vamos a ver ahora, pero está la opción. ¿Cómo podría, con estos mismos datos, ir hacia el modelo ANOVA? O sea, el de comparación de medios, perdón, no el modelo ANOVA, comparación de medios. Transformar la variable explicativa en una variable cualitativa en factor y darle dos y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exacto. Palabras. Esto es cualitativizar. Siempre que tengo una variable cuantitativa, la puedo pasar a cualitativa. Desde cuanti, puedo bajar. Llamo bajar porque las variables cualitativas son las que menor información tienen. No las puedo ordenar, no puedo hacer las comparaciones matemáticas. Las cuantitativas las puedo ordenar, puedo sacar promedios, puedo hacer todo. Entonces, de cuantitativa puedo ir hacia cuál. Puedo cualitativizar y puedo llamar a esto que dice el 60, lo voy a llamar con letras A, B, C, D y E. Y ahí ya lo transformé en una variable cualitativa. Ni siquiera tiene orden. Podría haber llamado ACJF. O tratamiento 1, tratamiento 8, o primero, no sé. Cualquier etiqueta le podría poner a ella. Eso lo puedo hacer. Y puedo hacer una nueva porque esta revisión en particular tiene una característica que es que tiene cuatro réplicas. Es decir, yo acá, acá esto es una población que está mostrando, pero yo acá voy a tener cuatro puntitos. Acá voy a tener otros cuatro y acá voy a tener otros cuatro. Tengo réplicas. Si hubiese hecho una réplica, no podemos. Exacto. Sí. Hay revisiones en donde yo puedo poner, en estudios observacionales, puede ocurrir que yo para cada nivel de X puedo tener un solo dato y hacer una regresión igual. Yo puedo hacer una regresión sin réplicas, con un solo dato por X. Un solo dato de Y por cada réplica. En esos casos ya no puedo optar por el modelo de comparación de medias porque no tengo réplicas. Para ser un factorial necesito, ¿sí? Claro. En este caso sí, lo podría llegar a hacer. ¿Cuál creen que ustedes que sería la... Hay un número mínimo. ¿Cómo? ¿Hay una réplica, un número de réplica mínimo para que se pueda? ¿Tipo con dos se puede, no? Porque no puede... Técnicamente se puede, pero el análisis no va a tener potencia. Vas a tener montones de problemas, vas a tener problemas después. Para probar los supuestos no van a ser confiables la prueba de supuestos porque no vas a poder saber qué distribución siguen esas variables. Hay un montón de cosas. Se habla... Siempre se ponen números másticos de algunos que dicen, acá tenemos cuatro. En general se habla de seis tomadas para que recién ahí las pruebas de los supuestos sean confiables. Pero de vuelta son números... Esto depende del caso. Pero matemáticamente, con dos ya vas a poder hacerlo. Se va a calcular. Pero, obviamente, eso no va a tener potencia. Y, sobre todo, la prueba de los supuestos no vas a saber si están cumpliendo. Claro. A ver. Está en el video, pero chalemos dos minutitos. ¿Cuál sería la ventaja de hacer una reelección, en este caso? Sobre hacer la norma. El abordaje de irnos hacia la reelección. ¿Por qué todos fueron... ¿Cómo voy a repetir? ¿Se puede extrapolar o intercalar, digamos? Interpolar. Interpolar. Interpolar, perdón. Sí. Perfecto. Esa es una de las grandes ventajas. Si yo lo tomo como cuantitativo, estoy haciendo un modelo que describe todo el comportamiento de Y para todos los valores de X dentro del rango que yo estudié. Yo puedo saber, con una reelección, cómo se va a comportar la cantidad de cadmio acumulado entre 60 y 300 miligramos de cadmio por maceta. Claro. Puedo preguntar qué pasa con 130 miligramos por kilo. Puedo preguntarlo en una reelección y voy a tener una respuesta. Esa respuesta va a ser este valor. ¿Sí? Así que tengo información sobre todo el proceso. Gran ventaja. Otra ventaja. Y según decíamos, el video que tiene menos parámetros a estimar. Exacto. Todo esto lo estoy haciendo calculando una pendiente. Si el modelo es lineal, es una sola pendiente. Un modelo lineal. La pendiente es constante. Entonces, estimo una pendiente por cuadrados mínimos, se despeja la orden del origen. Y con una varianza estimada, ya con esos dos parámetros, estimo, puedo predecir cualquier valor de Y dentro del rango observador. Gran, gran. Modelo muy barato. Y con gran capacidad de predecir valor. Pero tiene una contra con respecto a ANOVA. Perdón, ANOVA, yo tendría que estimar una media para cada, una media para 60, una media para 120, una vez, tengo que estimar 2, 4, 5 medias más una varianza. Mucho más caro el ANOVA. Pero, ¿qué ventaja tiene el ANOVA? ¿Qué ventaja tiene el ANOVA? Perdón, no te escuché, claro. Sí, sí. Hay que poder saber si realmente una dosis es diferente de la otra. Claro. Eso sí, si te interesa esa pregunta, vos podrías ver si esta dosis es distinta. Pero si yo ya te digo que hay una pendiente distinta de cero, ya las dosis son distintas también. No te vas a tener la magnitud de esa diferencia con, o sea, pero ya sé que las dosis tienen un efecto, dos dosis distintas generan dos medias distintas. Y, además, el ajuste lineal no es bueno. Exacto, ahí tenemos. La regresión pide... Antes de salir de ese tema, porque tengo una pregunta ahí. Sí. Cuando uno hace, por ejemplo, una ANOVA y después hace una regresión y ve que la pendiente es significativa en la regresión y ve que la diferencia entre los tratamientos en el ANOVA no lo son. Bueno, bien. Entonces uno empieza a pensar, sí, pero ¿cuál es el mejor análisis para estas dos cosas? Sí. ¿Qué es lo más correcto? Porque me ha pasado al hacer esos dos análisis y decir, ¿con cuál me quedo? Bien. Hay que pensar una cosa. Los dos modelos estiman distintas cantidades de parámetros. Es decir, con la misma cantidad de datos. Si todos los supuestos se cumplen, estamos hablando de un buen modelo con supuestos correctos, todos valiosos. ANOVA tiene más cantidad de parámetros que estimar, por lo tanto, su potencia va a ser menor, la capacidad de detectar diferencias va a ser menor. Y la pregunta que está haciendo es distinta. Dice si alguna media difiere significativamente. En el otro se está diciendo si la pendiente difiere de cero. Y la regresión te dice si está pendiente. Por lo tanto, si la pendiente difiere de cero, vos ya tenés herramientas para decir, si subo la cantidad de cambio, va a aumentar la cantidad de cambio en la planta. O sea, no tenés tan clara, tenés una magnitud de más, pero si vos querés comprar dos puntos, esos dos puntos, ahí ya es mejor el otro abordaje. Pero el otro abordaje, vas a necesitar más datos porque vas a necesitar más parámetros que estimar. Por lo tanto, para tener la misma potencia que tenías en esta reducción, vas a necesitar más datos. Ante la misma cantidad de datos, la regresión va a ser más potente. Y si uno hace la regresión y después hace contrastes, es totalmente válido como una se hace una regresión, ¿no? O sea, sería como hacer un contraste de ANOVA dentro del modelo de regresión. Claro, por ejemplo, en este caso deberías un contraste con dosis de 2.40 y 60. Bueno, eso tendrías que ver. Hay paquetes que te permiten hacer relivings, te permite haciendo una regresión, hacer contrastes dentro de la regresión y que use el error estimado en la regresión. No está previsto, normalmente, cuando uno hace una regresión, no tiende a hacer contrastes sobre puntos particulares. Vos lo que haces es estimar la pendiente, haces una banda de confianza y decís, bueno, los valores van a estar entre estos dos y vos mirás gráficamente o algo. Si querés hacer, te interesa puntualmente saber la magnitud del cambio entre dos puntos, hay formas de ir, podemos verlo después, pero hay formas de hacer un contraste usando los datos de la regresión. El tema es que si ya te interesa puntualmente, sí. Sí, para mí no está bueno, porque, digamos, la magnitud de efecto ya la vas a tener con la pendiente. Asumís que es la misma magnitud de efecto entre cualquier unidad de dosis. Y ya que es significativa porque la pendiente es significativa. Claro, ya las propuestas. Ahora, si vos querés estimar la magnitud de la diferencia de 120 contra 180, vos podés estimar los dos valores de cuánto es la predicción para 120 y cuál es la predicción para 180 con la regresión. ¿Y sabés que son distintos? Porque la pendiente es distinta. Bien. La pendiente es cero. Bueno, gracias. Bien, entonces, el ANOVA es más costoso, estima más parámetros, pero tiene la ventaja que no requiere el supuesto de linealidad. Si bien, yo puedo trabajar en una ANOVA, en donde tengo A, B y C, y el A tiene una media por acá, el B tiene una media por acá, y el C tiene una media por acá. No necesito una relación lineal. Justamente como estimó cada media, no estoy pidiendo que se comporte de una forma particular. En este ejemplo, en este ejemplo fuimos redundantes, nosotros les mostramos con los datos, no van a sacarlos a partir de los datos, sino que les pusimos esta información acá, para que seguían ustedes hacia donde ir. Se sospecha una relación lineal. Entonces, si ya sospechamos una relación lineal entre las dos variables, sí o sí, y la variable explicativa, cuantitativa, confirma, listo, nos vamos para la regla. ¿Dudas hasta acá de la estrategia a elegir? Bueno, me va a preguntar. Entonces, ya estamos en el mundo regresión. Nos fuimos para ese lado. Nos olvidamos de la comparación de menos. Vamos hacia el mundo regresión. Mundo regresión, vamos a plantear el modelo, como lo plantearon hoy con Adriana, y como también está en el video, así que vamos a hacerlo rápido. Vamos a ver dos formas equivalentes de plantear el modelo. Uno, en función de cuál es el valor de la variable respuesta. ¿Cómo se comporta? Es el clásico que usamos siempre. Pero también podemos plantearnos en función de la esperanza de la variable respuesta. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ir con el clásico. ¿Cómo cambia ahí? Vamos a hacer un modelo que me diga cómo cambia ahí. ¿Cómo cambia la cantidad de cadmio acumulado en las plantas? ¿De qué depende eso? ¿Qué es este término? Beta 0. El intercepto del modelo. La ordena del orden, sí. ¿De quién? ¿De la muestra? ¿De quién? Poblacional. Bien, es un parámetro. Parámetro. Los modelos se plantean en términos de parámetros. Por lo tanto, de lo que estamos hablando no es la muestra. Acá la muestra no existe. Estamos hablando de la población. De la población de infinitas macetas, que pueden existir. Esta es una población virtual, ¿sí? De las infinitas macetas que hay. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Este es el intercepto. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Qué significa eso? ¿El nivel de cadmio en la planta cuando no le agregaste cadmio de suelo? Bien. Pero en la planta, este es un parámetro. Igual a 0. El promedio. El promedio de la población. ¿Sí? Es el valor esperado de cadmio. Sí. Si no agrego cadmio de suelo. Sí. Ojo que es un parámetro. Por lo tanto, ahora, el valor esperado, valor promedio de la población. ¿Sí? Entonces, es la cantidad de cadmio que yo espero encontrar. O sea, el promedio de la población, si no agrego cadmio de suelo. Ahora, este es el parámetro. Y hay que ver si tiene sentido, si lo podemos analizar o no con nuestros datos. ¿Sí? Eso. Ahora estamos describiendo qué es. Ahora hay que ver si. Después vamos a ver si lo podemos interpretar. ¿Qué es beta 1? Beta 1 es la unidad de cambio en Y por cada unidad en X. Bien. ¿Cuánto se aguanta Y por cada... No me acuerdo la variable del X. Sí. ¿Es cambio en el suelo o cambio en la planta? Es. ¿Es cambio en el suelo con la planta? Es el promedio, en realidad. El promedio. Es un cambio en la unidad de X. Por lo tanto, es el cambio promedio. Si agarro todas las plantas, le subo una unidad de X, ¿cuánto cambian en promedio Y? No me dice lo que pasa a una planta, a la población, un parámetro de población. Entonces, por cada unidad que cambia de cadmio en el suelo, ¿cuánto va a cambiar una planta? En promedio. X es la cantidad de cadmio que yo pongo en el suelo. Y aparece X. El mismo ácido que estuvieron viendo hoy con Adri, aparece acá. Ese es el error aliento. No todas las plantas van a cambiar la misma cantidad el cadmio. El cadmio. No van a acumular cadmio de la misma forma. Esa variabilidad, que puede haber error, demuestré, o porque yo puse mal, vi mal, error. A ese posible error se le suma toda la variabilidad natural que existe entre los individuos. Hay individuos que genéticamente están preparados para capturar más cadmio que otros. Hay variabilidad natural. Todo eso va a parar ahí. Básicamente, la variabilidad que están entre los individuos sometidos a su mismo tratamiento va a estar ahí. Bien, esa es una forma de ver el modelo, donde hablo de qué le pasa a cada sujeto, a cada individuo de la población. Esta forma de expresarlo así es la esperanza de Y dado X. Habla de... No estoy hablando de qué le pasa a cada sujeto, sino a la esperanza, a la media de la población. Estoy viendo cómo cambia la media de Y dado un valor de X. La recta, fíjense que acá está solo la recta, acá está la expresión de la recta, la ordenada del origen, su pendiente y X. La recta de la regresión trata de pasar por la esperanza de Y dado X. Por eso, este grafiquito, por ver si lo puedo limpiar. Es la recta. Esperen que voy a borrar esto. No, 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 no. Esta que está, ustedes están viendo acá, esta que está ahí, esa es la recta de la regresión. Esa es la que tiene, al nivel de la población, tiene un beta cero más beta uno, X. Ese comportamiento de la recta. Ese comportamiento... Son estimadores, claro. ¿Cómo? Son estimadores de los parámetros. Acá estoy dibujando los parámetros, estoy dibujando la población, ¿sí? Después vamos a ir a la pequeña muestra de, no sé, 20 macetas y voy a estimar. Acá estoy en el nivel teórico. Ok. Entonces, esta sería, si yo tuviese, a ver, para cada valor de X que yo tengo, existe una subpoblación de macetas. Con 60 miligramos de cadmio en el suelo, existen infinitas macetas que yo puedo ponerle 60 miligramos. Esas infinitas... ¿Cómo? No, no, sí. Esas infinitas macetas van a tener una distribución de probabilidades y van a tener una esperanza. La esperanza es ese punto que está ahí, la media. A 120 hay otra población con una esperanza, a 180 hay otra población con su esperanza y así sucesivamente. Para cada valor de X que yo fije, va a haber una población de Y de macetas potenciales. Todas esas macetas, ahora vamos a ver el supuesto, vamos a asumir que esas poblaciones siguen una distribución normal. La recta, esta recta del modelo lineal, lo que trata es de pasar por la esperanza de todos estos puntos. La recta va a pasar por la esperanza de todas esas poblaciones. Entonces, esto que estamos dibujando ahí, técnicamente es la esperanza de Y dado un valor de X. Si yo fijo un valor de X, si yo fijo un valor de X y aplico la recta, me da este punto de Y, este punto es la esperanza de Y dado X siendo X. Entonces aparece esta expresión, la esperanza de Y dado X es la recta. La recta de regresión trata de pasar por la esperanza de Y. Bien, ¿qué más? Beta cero, ya lo vimos, beta uno, bien. Este término, el épsilon, como esto lo vieron antes con Adri, esta parte es la parte determinística del modelo. Yo fijo un valor de X y me predice un valor de Y. Y esta es la parte aleatoria del modelo. Tiene una distribución de probabilidades. Para nuestro modelo, ¿qué distribución de probabilidades le asignamos a X? Y debería ser normal. Normal. Con media cero. Y eso es lo que tenemos acá. Los épsilon, la población de infinitos épsilon, de todos los posibles errores de todas las posibles macetas que existen en el mundo, van a tener una distribución normal, son independientes, y tienen una distribución normal, cuya media es cero y tiene una varianza que es constante. Los épsilon son los que tienen la distribución. Y acá, claro, porque es un error bastante común. La variable Y, la variable de respuesta, no tiene que ser una distribución normal. No estamos pidiendo que Y tenga una distribución normal. La que tiene una distribución normal son los épsilon. La Y, cuando yo mire la Y, voy a volver en un segundo gráfico anterior, si yo mido la variable, dentro de X60 hay una distribución normal. Dentro de X120 hay una distribución normal, y así sucesiones. Si yo junto todo y colapso, y agarro estos valores de Y, del mismo entrado de Y, acá, si yo los proyecto todos hacia Y, no voy a encontrar una distribución normal, va a haber una suma de distribuciones normales, mezcladas, que no va a dar una distribución. Va a dar cualquier cosa. Por lo tanto, cuando pruebo el supuesto, tengo que probar normalidad para cada grupo, digamos. Exactamente. Deberías probar la normalidad de Y para cada valor de X. No obstá, prueben la normalidad de Y como un todo, porque están sumando un montón de poblaciones con distintas medias. Sí. Esta va a ser una Y. O de los residuales. Prueben la de los residuales. Ahora vamos a pasar a esos formatos, ¿sí? El tema es que si los querés probar sobre los datos crudos a nivel de cada dos y tenés tres puntos, no podés hacer mucho. Perfecto. No. Vas a tener muy baja potencia. Por eso hablamos. En una regla, no vamos a trabajar sobre esto, vamos a ver un método alternativo, pero técnicamente, vos deberías demostrar que acá esta población tiene una distribución normal. El problema es que acá tengo dos o tres puntos. Nada más. Con dos o tres puntos, ¿cómo sé qué distribución tenía la población de donde salían esos dos o tres puntos? No tengo forma. Entonces, lo que vamos a hacer no va a ser trabajar con los datos crudos, sino con los residuos. Mis veinte, en este caso, le tengo veinte macetas, voy a tener veinte residuos. Y voy a hacer una única prueba para los veinte residuos. Le quito, los residuos ya le quito la esperanza, le quito las medias, perdón. O sea, estoy trabajando con una media de cero y ya puedo juntar los datos en una única población de residuos, perdón, una única bolsa de residuos que serían las de mi muestra, mis veinte residuos que están describiendo a la población de infinitos errores de salud. Entonces, el supuesto, lo vamos a plantear, que tiene distribución normal, son los téptilos. De estos téptilos, yo tengo una pequeña muestra de los que son mis minúsculas, que son mis residuos, de los cuales tengo veinte. Con esos veinte, voy a poner a prueba si la población de épsilon viene y tiene una distribución normal. ¿Estamos? Pero ojo con meter el error, que lo he visto varias veces, que la i, como un todo, no tiene que tener una distribución. Entonces, de acá en más, para cualquier modelo, siempre que trabajas en modelos lineales, los supuestos se transformen en los residuos. Y esto les aseguro que ocurre para una regresión lineal simple, básica, como la que estamos viendo, o como en un modelo con estructura espacial hipercompleja, siempre se mira la distribución de los residuos. El análisis de residuos existe para todos los modelos. Por lo tanto, tienen que manejar bien estos conceptos que vamos a ver hoy, porque le van a servir para cualquier modelo que vayan a ver. bien, veamos un poco los datos. Esto tiene la base de datos, tiene el strip de R que lo pueden correr y van a generar todos estos resultados que están acá, están en el campo, ¿sí? Yo no me voy a dedicar a eso, eso lo van a vender. Pero básicamente acá tenemos la base de datos, ustedes tienen las dosis, acá está repetido, 60, 60, 60, 190, 190, 180, 240, y tienen información sobre lo que acumula en el tallo y oca y sobre lo que acumula en la raíz. Nosotros ahora vamos a ver qué pasa con lo que se acumula en tallo y oca. Acá están los valores de las dosis que van de 60 a 300, cuánto va el cadmio, cambian tallo y hoja y cuánto van a dar. Y este es el gráfico que tienen que hacer para empezar a trabajar en un modelo de regresión con los datos, porque ya acá vamos a graficar las 20 más 8, los datos de las 20 más 8. Y el gráfico que va a ser el gráfico de distracción. Tengo dos variables cuantitativas, el gráfico que corresponde es acá en la X, pongo a la que fijé, a la predictora, y en la Y, la aleatoria que es mi variador. ¿Qué vemos acá? ¿Te llama algo la atención? Hay un poquito de dispersión normal de las observaciones de cada tratamiento. Bien, o sea, vos te estás enfocando en ver esto, que hay variabilidad acá. Sí, y parece que antes que esto me llama la atención de que no hay ningún dato acá. ¿Ven eso? Tampoco hay datos acá. ¿No? La relación parece en principio en lineal, pero hay como una curvatura, no sé, capaz que ya esté demasiado exigente entre el 50 y el 120. Están buscando fantasmas ahí. Sí, sí, ya está ahí. Hay que tener cuidado de no buscar fantasmas con esto, pero veamos, esto primero es una muestra aleatoria, una pequeña muestra aleatoria, estamos viendo la población, así que puede haber fluctuaciones debidas a la sal. Hay que tener cuidado porque el cerebro tiende a buscar patrones muy rápidas. Estamos seleccionados evolutivamente para buscar patrones y a veces nos zarpamos y buscamos patrones donde no hay y ahí aparecen las cábalas y un montón de esas cosas que pueden ser. Hay que tener cuidado porque tendemos a hacerlo incluso cuando investigamos. Por eso ahí viene el rescate de la estadística y nos dice esto no puede haber sido generado por azar y esto sí, porque nuestro cerebro no es bueno para darse cuenta. Pero sí vemos grandes cosas acá. Yo quiero algo más grande que esto, más atrás. Yo veo este grupo de datos, si estas dos variables fueran independientes, yo debería haber manchas de puntos independientes, que no hay información compartida entre las dos. Yo debería haber puntos aleatorios a lo largo de todo ese espacio. Yo debería encontrar puntos por cualquier lado y eso no pudo. Los datos están agrupados acá. Es decir, cuando la cantidad de cadmio es baja en la maceta, nunca puede haber mucho cadmio en las plantas. Y si la cantidad de cadmio es alta en las macetas, nunca hay bajo en las plantas. Ahí hay una relación. Hay una relación entre X y X. No son independientes. Segundo punto, esa relación parece lineal. Podría yo poner una recta acá. No hay una panza o una sonrisa o una cara o una cosa así, algo sigmoideo. La recta podría llegar a ser una alternativa posible. Básicamente, con eso no voy a quedar. Después, para más detalles, miramos los siglos. Bien, establezamos nuestro modelito, corremos el modelo. Vamos a hacer un objeto modelo lineal. Esto lo van a ver bien en TP, pero básicamente el M se llama modelos lineales, en donde tengo mi variable respuesta y en función de X. Eso es lo que estoy poniendo ahí. Y acá le estoy diciendo dónde a buscar los datos a esta dataframe que se llama cadmium. Ahí tienen que estar estas dos variables. Hice mi primer modelo. Toda la información del modelo lineal, todos los parámetros estimados, o sea, las estimaciones de los parámetros, los errores, las predices, todo esto va a estar guardado en este objeto que se llama modelo 1. Yo le puse ese nombre. Si le pide un summary, el modelo 1 me tira toda esta información, de lo cual quiero que nos enfoquemos en esto. ¿Qué son los coeficientes del modelo? ¿Qué creen que es este intercept y qué es esto que esto llamó cadmium pesos 12? Intercept y la multitud de 1. ¿Cómo? La ordenada del origen. La ordenada del origen y la pendiente. Bien, ¿De dónde? ¿De la población? ¿De la muestra? ¿De quién? Los estimadores. De la recta estimada. Perfecto. Estos son estimadores. No es beta 0 esto que está acá, sino que es un estimador de beta 0. Beta 0 sombrero o llamado B0. Las dos formas lo pueden escribir. Sombrero es para un estimador. Lo ponen en letras no grises. La menos 19. ¿Y 0,75? ¿Y el slope? La pendiente. La pendiente. El estimador de la pendiente. El estimador de la pendiente, ¿qué? Bien, a partir de mis 20 datos estimé esta pendiente y a partir de mis 20 datos estimé esta ordenada del origen. Me dijeron que la ordenada del origen es la cantidad de cadmio que hay en la planta si no pongo cadmio en el suelo. Y me da mentirosa. 19. Me da una cantidad. Le debe, la planta le debe cadmio al sistema. Le debe 19. Está como nosotros la planta. No tiene sentido físico o biológico. Bien. ¿Por qué no tiene sentido biológico? Puede ser porque no se usó un control con cero cadmio. Exacto. Nuestros datos, voy a poner el gafiquito acá, nuestros datos están entre 60 y 300. Por lo tanto, la regresión es válida, la relación lineal, cuando ponga a prueba los supuestos, va a ser válida, si los supuestos no me dicen lo contrario, entre 60 y 300. Cero está por fuera de mi rango de valores de X. Bien. Lo que estoy suponiendo, este modelo está suponiendo que esta recta, con una pendiente de 0.75, que está acá, va a seguir así, constante, hasta el cero. El cero, por ejemplo, puede estar ahí. Por eso me da el menos 19. Claro. Pero esto no es cierto. Tiene una relación lineal dentro de un rango. Exacto. Después pierda la linealidad. Es muy probable que se pierda, yo no lo sé. Es altamente probable que esto tenga una panza que va creciendo lentamente y después se ponga lineal y encima, seguramente después se sature. Porque ahí está sorprendiendo que va a tener. Claro. Y por eso en esos estudios de dosis, respuesta a la dosis, no es correcto forzar el cero, la recreación, porque... No, no lo puedes forzar. Matemáticamente necesito ese número, pero no tiene interpretación biológica. Ese 19 número es información de la cantidad de cambio que acumuló la pena. Necesito esa ancla para poder generar después las predicciones. O sea, necesito lo ordenado, lo dije, pero no es interpretable biológicamente porque no incluía el cero dentro de mi estudio. A la pregunta ahí que yo me hago, por ejemplo, en otro proceso biológico puede ser la tasa de crecimiento de una planta y el número de granos en el eje Y, ¿no? O sea, vos sabés que si la planta no crece, no hay granos. Entonces ahí, biológicamente quizás pueda ser correcto forzar el cero. No. Ojo con eso, porque ahí estarías poniendo un valor que en cero el parámetro, la recta va a tomar un valor, se está forzando un punto, y vos no tenés información sobre ese libro. Entonces vas a condicionar estadísticamente no te conviene anclar eso ahí. Vos dejá lo libre y que eso lo estime. Lo estime con su error y su intervalo de confianza, lo que sea. Si te interesa este punto, incluí valores en cero y fíjate cuando... El problema, bueno, ahí no vas a tener variantes porque te van a dar todos valores en cero, pero estadísticas en regresiones nunca forzamos los valores, ¿sí? Dejamos, la I tiene que ser medida y ciencia aleatoria, libre, que te dé información y el dato. Y una pregunta, Gerardo, si le sacás el intercepto, por ejemplo, con los modelos mixtos que cuando decís no, que no le vas errando al intercepto. No, vos lo que haces, hay una forma de reparametizar esto para que no te muestre eso, o sea, el modelo lo está calculando y te está estimando, no tenés problemas. Lo que sí puedes hacer si querés estimar este valor bien, una alternativa es centrar la variante. La media, vamos a firmar que la media está acá en 180, no sé cuánto es la media, vos la centrás y acá pones un cero. Entonces, para acá te quedan los valores negativos, para acá los positivos. Entonces, la ordenada, el origen, se clava acá, el cero se pone ahí y el valor este que te va a dar ahí te va a dar este número. Te va a decir cuánto es la cantidad de cambio para una cantidad promedio de cambio en el macete. Y ahí vas a interpretar ese valor. Si te interesa en particular, pero en general la pregunta biología es sobre la pendiente. Es raro que sea sobre la ordenada. Bien, quiero acusar un poquitito, sí. Perdón, supongamos que yo en el diseño hubiera agregado el dato de cero cambio y yo y yo veo que la relación lineal está entre 50 y 300 y la de cero me tira al diablo la regresión. En ese caso, sí, es válido, digamos, sacar ese dato de cero y quedarme con ese rango lineal. Yo no soy para qué. Esto es la pregunta clásica que uno se hace cuando hace. No, lo que podés hacer es proponer un modelo lineal. Entonces, si te interesa todo el proceso desde cero hasta 300, seguramente no va a ser lineal, seguramente no va a ser lineal. La alternativa que hay es la barata trabajo sobre la parte lineal del proceso que es lo que voy a decir saco el cero pero para mí la barata y la un poquito más compleja es trabajar con un modelo no lineal que contemple esa curvatura. Ahora, si nos da el tiempo les voy a mostrar cómo hacer esto por ponerle un polinomio. Entonces, le das una curvatura a la pendiente para que eso ocurra. Esperamos un poquitito que lo podemos ver pero sería salir del modelo lineal la opción. Entonces, vamos a ver esto eh quiero iniciar que no encuentro cómo me quede. Bueno, acá está la recta, la recta estimada. Estos son los valores predichos por el modelo. Lo que va a predecir el modelo va a estar dado por la ordenada del origen muestral más la pendiente muestral por x. Y acá está interpretado en términos de problema. ¿Estamos? Estos que están acá son los intervalos de confianza para estimar los valores del parámetro. Con esta función lo que van a ver en este p no importa lo que tiene acá es el límite son los límites de un intervalo de confianza. Este es el límite inferior o sea 0,2 2,5% y este es el límite superior 9,7,5 y estos son para la ordenada del origen y esto para la pendiente. Quiero rápidamente que alguien interprete esto el de la pendiente. ¿Qué son estos dos números? 0,6,6,8 0,8,4,4 Y que con un 95% de confianza el concepto se podría estar moviendo entre 0,6,7 y 0,8,4? No. A ver el intercepto se podría estar moviendo perdón la pendiente perdón la pendiente no la pendiente ¿sobre quién habla un intervalo de confianza? Información sobre quién me da el intervalo de confianza El coeficiente ¿pero sobre qué coeficiente? Sobre el parámetro El intervalo de confianza habla sobre un parámetro Siempre el intervalo de confianza habla de información de un parámetro no de la pendiente en general ni qué valores puede tomar me habla del parámetro Beta 1 Estar moviendo con un 95% de nivel de confianza entre 0,6,8 y 0,8,4 Bien En algún punto de ese rango entre 0,6,8 y 0,8,4 está Beta 1 en algún punto de ahí no sé cuál es no hay ninguno que tenga más chance del otro puede ser al principio al final en cualquier punto de eso no tengo información de qué parte en algún punto va a estar Beta 1 eso es lo que me dice ¿seguro? no como dijo bien Silvia con una confianza el 95% es una confianza ¿eso qué quiere decir? que si yo repito esto 100 veces si yo hago 100 estudios de esto 95 van a tener el parámetro y 5 no eso es lo que sé lo que yo no sé es si estoy en los 5 o estoy en los 95 no sé si mi intervalo es uno de los 95 buenos o es uno de los 5 malos no lo sé ¿se entienden? eso es lo único que sé eso es lo que me da la información de las estadísticas frecuentistas si yo repitiese esto 100 veces 95 acertaría pero yo lo hice una sola vez y no sé si es el que falló o el que acertó no lo sé tengo que convivir con eso sigo avanzando que tenemos que llegar a la perdón ah bueno sí sí no escuché escuché que alguien hablaba pero no tenía que entender vamos a los supuestos de modelo que es lo que tenemos que enfocarnos hoy en la media hora que nos queda primer supuesto un supuesto que se lo nombra muy rápidamente cuando uno hace los análisis es X fijada por el investigador sus valores son determinados por el investigador y media sin error X media sin error y fijada por el investigador fijada por el investigador si es un estudio experimental claramente el investigador fija lo que es X en este caso el investigador fijó la cantidad de cálculo pero dice media sin error eso tiene una consecuencia que no es menor cuando uno va a calcular los residuos por ejemplo si yo quiero ver el residuo de este valor ¿cómo calculo el residuo de este valor? ya han visto residuos ¿cómo lo hacen? la media menos o sea el valor de la observación menos la recta de la regresión el valor de la observación en Y menos el valor de la recta en Y o sea hacen esta línea hasta acá uy perdón la línea recta exacto ¿por qué esta distancia y no usan esta distancia que es más corta? si hacen la perpendicular a la recta un residuo podría ser ¿el residuo qué? la distancia entre lo que predice el modelo y lo que observé ¿qué tan bueno es el modelo? me dice yo esperaba este valor y observé tal la distancia entre estos dos es el residuo ahora la distancia entre la recta y el punto ¿por qué lo hacemos vertical y no lo hacemos con esta línea que es perpendicular a la recta que es más chiquita? básicamente porque asumimos que X no tiene error no hay error acá todo el error está en Y por eso se hace vertical pero no es obligatorio que sea vertical es una restricción del modelo el modelo está asumiendo que X no tiene error y si el valor observado no coincide con la recta es porque hay un error en Y no en X pero eso es un supuesto de este modelo es una restricción de este modelo así que si ustedes están teniendo error en Y en X y ese error es muy grande ojo que los modelos de revisión de estos tipo 1 no serían los más adecuados acá estamos asumiendo que X no tiene error y si tiene errores despreciables con respecto al efecto que tiene X acá les explica que esto muchas veces no se cumple yo la cantidad de cadmio que tengo en el suelo tiene un cierto margen de error cuando yo la pongo la cantidad esa pero si ese error es despreciable por lo menos con la magnitud del efecto que está teniendo X no hay ningún problema en el modelo funcionalista si ahora este error al poner la cantidad de cadmio muy grande ya tiene que pasar un modelo tipo 2 que contempla errores en X y errores en Y es otro tipo de modelo ¿estamos hasta ahí? pasemos segundo supuesto que este ya lo vimos hoy independencia estamos asumiendo que todos los datos que yo tengo están aportando información novedosa cada uno de estos puntitos de acá aporta información novedosa independiente la información de un punto no está condicionada por ningún otro de los puntos que está ahí bien esto no lo podemos poner a prueba depende del diseño ya van a ver cuando esto no se cumple lo van a ir viendo a lo largo de las plantas acá estamos asumiendo que todas las plantas con energía se alazar y asignadas se alazar a los tratamientos con eso cumplo este supuesto y después pasamos a tener los supuestos que sí son que se pueden poner a prueba básicamente un supuesto sobre la distribución que es el de la distribución normal y sobre las varianzas que las varianzas son los dos supuestos normalidad y homogeneidad esto es lo que les contaba la distribución la distribución normal no es de y sino de y dado x acá hay un dado x y dado x tiene que ser normal es decir acá hay una distribución normal lo que ya charlamos eso lo tengo que pedir para todas las subpoblaciones de x que yo genero va a tener una media la media de y dado x segundo supuesto no sólo que esto tiene que ser normal todas tienen que ser normal sino que todas estas subpoblaciones tienen que tener la misma varianza la varianza de estas subpoblaciones tiene que ser la misma tanto para cuando x vale 60 cuando x vale 100 cuando x vale 120 todas estas subpoblaciones tienen que tener la misma varianza ¿no? subpuesto es muy fuerte es muy fuerte estamos suponiendo que la dosis de cadena en el suelo afecta la media de lo que voy a encontrar en la planta pero que no afecta su varianza y eso no siempre ocurre ya vamos a la clase que viene como solución estos dos supuestos los podemos poner a prueba analizando los errores aleatorios los podemos resumir me están poniendo carteles que quedan 20 minutos así estoy en la inapurda los vamos a resumir sobre la población de los éxidos como lo vimos antes ¿no? que eran normales independientes con media serie varianza constantes ¿cómo vamos a estudiar esos éxidos? lo vamos a estudiar a través de los recibos a través de los recibos es donde yo voy a estudiar esa población de éxito a partir de mis 20 recibos y vamos a ver un par de gráficos el gráfico más importante uno de los más importantes para trabajar es este gráfico que es el gráfico de dispersión de recibos versus predichos este gráfico lo tienen que manejar muy muy bien básicamente lo que ponemos acá son los valores predichos por el modelo los que predice el modelo versus los recibos ¿qué debería encontrar yo? ¿qué? esto va a estar centrado en cero por ser un residuo va a ocurrir pero yo debería encontrar puntos al azar no debería encontrar ningún patrón debería encontrar residuos altos cuando los predichos son bajos cuando son intermedios cuando son bajos y debería encontrar residuos bajos negativos o sea inhibidos están por debajo de los esperados para valores intermedios o altos de predicho este gráfico así como está no es el de estos datos eso es lo deseado uno debería encontrar y acá podemos ver varias cosas podemos ver tanto si el modelo lineal es correcto podemos ver si hay homogeneidad de varianza y podemos ver si hay outliers o datos atípicos que son muy importantes en un modelo de adquisición vamos a ver algunos ejemplos donde esto no da no da bien acá hay una aclaración los residuos los residuos ya saben la diferencia yo observé y lo que esperaba según el modelo lo que predice según el modelo esos residuos convienen estandarizados ya todos venían con residuos estandarizados igual lo vamos a ver en la clase que viene con más detalle pero con los residuos estandarizados si están trabajando con residuos estandarizados ustedes deberían encontrar que el 95% de esos residuos deberían estar entre más menos 2 el 95% deberían estar entre más menos 2 si hay algo que está por encima de 2 por debajo de menos 2 ya empieza a llamar la atención si están más de 3 o menos 3 ya se lo llaman offline residuos estandarizados y de Pearson es lo mismo Gerardo los de Pearson son una forma de estandarización si si valen como residuos estandarizados si y estudiantizados eh estudiantizados se los ajusta tienen un ajuste particular los estudiantizados por la distancia de Q que tan lejos están del C pero es otra estandarización si pero no sirve para este propósito si si te dan una estandarización están en las regresiones funcionan se pueden usar los estudiantizados perfectamente si se le da le cambia el peso en función de la palanca que tengan los datos pero si funcionan los estudiantizados bien este es un gráfico de X versus Y es un gráfico de dispersión yo lo que puedo hacer es fíjense como se ve esto esto es X e Y este es el mismo gráfico le tiro la recta esta es la recta de regresión yo mirando la recta simple vista veo que acá hay datos que están por encima acá hay datos que están por debajo y acá hay datos que están por encima de vuelta se ve pero no es tan claro sin embargo cuando hago el gráfico de residuo de sus predichos esto se ve bien bien claro este gráfico viene de acá de este mismo es la representación ven como exagera todos los problemas de linealidad acá estamos teniendo problemas de linealidad cuando los predichos son chicos es decir estoy predicho chicos estoy en valores bajos de Y los residuos son todos positivos lo ven están todos por encima de C son estos que están cuando los predichos son intermedios estoy dentro de este rango de valores los residuos son todos negativos están por debajo de C que son estos que están acá y cuando los predichos son altos estoy en este sector los residuos vuelven a ser positivos esto me está hablando que el modelo lineal no es el correcto la recta no es el mismo acá debería yo plantear otro modelo un modelo no lineal donde esto sea una curva ya me está hablando que hay un problema con el modelo lineal si aparece esa sonrisa tenemos eso ¿se entiende hasta ahí? ¿alguien tiene problemas para detectar esta falta de linealidad me dice ahora por favor segundo punto que información valiosa que encontramos en este modelo fíjense de vuelta a este caso tengo una variable X y una variable Y aplico la recta de regresión y tengo esto pero fíjense que pasa en los valores bajos de Y todos los valores están apretados a la recta el ajuste es muy bueno pero a medida que empieza a crecer Y los errores empiezan a crecer también cuando esto veo el gráfico de residuos versus predichos veo este embudo este embudo me está diciendo que cuando las predicciones son bajas el ajuste es muy distinto que cuando las predicciones son el error no es constante ¿qué proceso es este? ¿qué me está hablando? que pierde la linealidad en otro rango no, no es un problema de linealidad homogeneidad de varianzas exacto la linealidad es buena no es mala fíjense que en promedio esto sigue más o menos horizontal el problema es la homogeneidad de las varianzas la varianza en las poblaciones con predicciones bajas es chica y cuando las predicciones son altas la varianza es alta es un proceso biológico muy común y eso lo detectamos muy bien con este tipo de datos entonces la prueba esta prueba que estamos viendo es una falta de homogeneidad esta es la forma gráfica la falta de homogeneidad podemos verlo en una prueba analítica tenemos la opción 2 de hacer la prueba analítica que es la prueba del event la prueba del event justamente se utiliza para ver si las varianzas son homogéneas lo que hace bajo H0 a ver si está en la hipótesis acá bajo H0 todas las varianzas poblacionales son iguales poblacional sigma cuadrado esta hipótesis de vuelta sirve si tengo réplicas solamente para casos donde tengo réplicas porque tengo que hacer una varianza para cada nivel de X lo hace la librería CAR la librería acá está la forma que van a ver el TP y esto les va a dar un P-valor esto les va a dar un P-valor y ese P-valor le va a decir si rechazan o no esta hipótesis si este P-valor es menor al 5% ustedes rechazan y están en problemas si el P-valor no es menor al 5% o sea es mayor no rechazan y que dicen no tengo evidencias para rechazar el supuesto de homogéneas nunca demuestran la homogéneas de variantes no la rechazan ¿qué pasa en el caso cuando tenés un N extremadamente hay unas pruebas de estas que no funcionan por ejemplo la de normalidad cuando tenés 10.000 datos no van hay una de Zapiro modificada para mayor cantidad de datos y en esos casos lo mejor es el método gráfico gráfico estas pruebas se ponen hipersensibles con el N incluso la del N se pone hipersensible entonces te va a dar que hay una diferencia significativa pero que no es relevante entonces por eso cuando tenés mucho dato lo mejor es mirar los gráficos con los gráficos ahí te va a mostrar serio con mucho dato los gráficos se ven yo justamente te iba a preguntar eso que hay métodos gráficos hay otras pruebas la prueba de Barlet Barlet vivió es una prueba de chi cuadrado que tiene las aproximaciones ahora la que está más de moda van pasando por modas siempre tenés tu método gráfico y método analítico la que está de moda ahora para el método analítico para la mayoría de varianzas es la de BN pero repito es para cantidades intermedias de datos si tenés pocos datos no es para nada potente y no te va a detectar ninguna desviación y tampoco es traído si tenés muchísimos datos te rechazan todo aunque no afecte tanto entonces en estos casos lo mejor es el método gráfico pero para cantidades intermedias de datos anda bien ¿qué hacemos con la normalidad? la normalidad del gráfico que vimos antes no nos habla nada de normalidad en ningún lugar aparece la normalidad así que necesitamos otro gráfico la prueba gráfica para la normalidad es el QQ plot el QQ plot básicamente quiero que me muestre mi QQ plot ahí viene básicamente este es un gráfico un histograma donde están mis datos y acá tengo la distribución normal teórica la esperada si fuera realmente normal lo que hace acá es decir cómo se acumulan los datos observados creo que acá van a observar esto cambia cómo se van acumulando mis datos observados y cómo se acumulan los esperados si fuera realmente una distribución normal los teóricos cómo se van acumulando si se acumulan igual ¿uno qué esperaría? que los datos observados se acumulen exactamente igual que los esperados según la normal si fueran realmente normal entonces yo lo que tengo debería encontrar acá que mis datos se ajusten bien esta recta que tiene una pendiente de 1 es decir una recta de 45 grados cada vez que se acumula una unidad teórica debería acumularse una unidad inobservable obviamente no tiene que ser exactamente en la muestra exactamente ajustado perfecto a la recta pero debería más o menos ajustarse a esa recta lo que no debería pasar es que pase acá tengo una distribución asimétrica hacia la derecha fíjense que la distribución normal es simétrica pero mis datos que es el histograma que está arriba no esta cola está más es mucho más alto cuando veo esto el gráfico cúcuplo toma esta forma ya los datos no se ajustan a la recta los datos observados son más altos que los esperados entonces desviaciones en el cúcuplo con respecto a la recta me están hablando de por ejemplo asimetría una pregunta sí había dicho que la normalidad en realidad de los recibos es una duda que siempre me queda pero acá no la evaluás con los valores observados de la variable de respuesta acá puse datos acá son cualquier datos acá no estoy diciendo si lo estoy usando con los recibos en el caso de los modelos lo vamos a usar con los recibos en el caso de los modelos vos puedes elegir con los el cúcuplo lo puedes hacer con lo que quieras pero obviamente no lo vas a hacer con Y no lo hagas con Y porque mezclando todas las poblaciones de X o sea porque te va a dar mal o sea si lo querés hacer con Y deberías hacerlo para cada subpoblación de X lo cual no es recomendable porque no tienes datos por lo tanto siempre lo vamos a terminar haciendo con los recibos nosotros esto lo vamos a hacer para los X esto es para los recibos yo acá les estoy mostrando cómo son las distintas opciones si tenemos una distribución asimétrica pero negativa o sea es hacia la izquierda esta cola es más pesada en lo observado que en lo teórico esto lo vamos a ver como una caída un alejamiento sistemático vamos a ver antes de ver nuestros datos de vuelta existe una alternativa analítica podemos hacer una prueba de hipótesis sobre la normalidad que es la prueba la que está de moda ahora es la de Shapiro-Wilk la prueba de Shapiro-Wilk sobre todo la modificada que funciona para mayor cantidad de datos la de Shapiro de vuelta bajo H0 asume que los errores alientoios es decir en vez de la población se ajustan a una distribución normal bajo H0 hay buen ajuste a una distribución normal por lo tanto yo no quiero rechazar esta hipótesis vamos a calcular un estadístico el estadístico de Wilks el W y lo va a poner a prueba si difiere o no difiere significativamente del valor esperado de vuelta esto es lo que decía Matías esta prueba sobre todo la Shapiro la original es muy muy sensible a la gran cantidad de datos si tienen muchos datos rechazan casi siempre bien quería ver la salida de esto esperen que quiero ver si me muestra acá está acá tenemos los datos con nuestros 20 más 0 este es el gráfico de residuos versus predichos con nuestros 20 más 0 estos son los predichos que van desde 30 hasta 300 más o menos están por ahí y acá están los residuos obviamente están centrados en 0 y yo veo que los puntos están aleatoriamente distribuidos a lo largo de este espacio generado en este gráfico no estoy viendo nada extraño no estoy viendo ninguna un aumento de varianza a medida que aumentan los predichos no estoy viendo flyers no veo datos atípicos que se alejan de los deseados que ahora vamos a echarle un poquito de eso si queda tiempo así que este gráfico de residuos versus predichos es un gráfico de puntos aleatorios es deseado ojalá todos los casos vienen así ¿se entiende? sí las varianzas fíjense que son homogéneas tengo residuos grandes este es un individuo que tiene un residuo alto y residuos chicos tanto cuando los predichos son bajos como cuando los residuos son intermedios o altos hay valores que se alejan del cero en todos lados así que anda todo si hacen la prueba del EVEN con los 20 datos que tienen que compara las 5 las 5 dosis la prueba del EVEN da un F extremadamente bajo un P-valor extremadamente alto esto no es significativo por lo tanto no tengo ninguna evidencia para suponer que mis tratamientos son heterogéneos generan heterosegasticidad en mi variable de respuesta estamos y acá tenemos el QQ-plot acá es como se acumularían los datos si fueran una normal perfecta y acá es como se están acumulando mis E mis E mis recibos obviamente yo esperaría que todos mis datos se ajusten en esta línea azul que es la que tiene una pendiente de 1 pero tengo algunos que se van por encima algunos que se van por abajo pero eso es bastante aleatorio lo bueno de este paquete es que les tiene una banda de predicción los datos no deberían alejarse de esa banda azul si sus datos se encuentran más o menos dentro de esa banda azul está todo bien son errores aleatorios si ya tienen datos que se van de esa banda azul ahí tendrían problemas o sea que ahí tienen los dos gráficos juntos dispersión de duración y el QQ-plot exacto con esto ya tendrías un buen análisis de datos y el modelo parece válido acá está la prueba de Shapiro de normalidad acá está la función la ganada de ente P pero acá está la función Shapiro T para los residuos y la prueba me dio no significativa acuérdense bajo H0 hay un buen ajuste a la normal no lo rechacé pena bien quiero mostrarles esto observaciones atípicas e influyentes en una regresión pueden aparecer valores extremos y que pueden afectar y mucho los resultados de su conversión entonces hay valores que son extremos porque son atípicos que son distintos a los esperados por ejemplo vean acá este primer caso tenemos esta regresión y aparece este dato que está muy por encima del valor esperado está muy por encima si yo saco este dato lo elimino el R cuadrado que me dan a medida del ajuste del modelo sube de 0.52 a 0.89 el ajuste mejor un montón pero la pendiente no cambia la pendiente es muy parecida con y sin ese dato por lo tanto ese es un dato que me ensuciaba el modelo me estaba hablando de que es un dato atípico es raro tiene un residuo muy alto pero no es un dato influyente yo lo saco y el modelo no cambia así que estamos hablando de un modelo atípico tiene un valor no esperado en el valor ustedes tienen que ver con investigadores estudiar ese dato saber si ese dato es real si tuve un problema de carga cual pero el dato no es influyente veamos este segundo ejemplo es un poco exagerado pero veamos tengo todos mis datos la mayoría de las X están medidas acá y medí algo que no es recomendable hacer no medí ningún valor de X acá en el medio medí un valor acá y ese valor me da yo compro el modelo tengo un ajuste y mi pendiente es positiva y ese no es un dato atípico porque no tiene un residuo alto está muy ajustada la recta pero yo saco ese dato lo elimino y el modelo cambia completamente y la pendiente vea negativa una pendiente pasó de positiva digo que X afecta positivamente ahí y pasa un modelo donde X afecta negativamente eso me está hablando que este dato que está acá es muy influyente que esta regresión dependía de ese dato ese es un dato influyente y hay que tener mucho cuidado porque sacando ese dato cambian todas las conclusiones y eso obviamente hay que hacer este análisis de sensibilidades con y sin ese dato y ahí me fijo si es influyente o no es influyente bien esto lo vamos a ver la clase que viene van a ver estos residuos estandarizados y los estudiantizados así que lo voy a dejar para después porque ya estamos en horario de 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 mediodía esto lo vamos a retomar la clase que viene cómo ver estos residuos estandarizados que en medio que lo mencionamos hace un ratito la clase que viene vamos a trabajar más sobre todo con estos estandarizados así que lo dejamos pendiente para mañana bueno vamos a tener que cortar acá porque ya estamos en hora después le puedo subir el video de de esta partecita para para que vean la explicación y si no lo retomamos la clase que viene con con algunas consultas acá es como detectar esto es para detectar datos atípicos y esto es para detectar observaciones que incluyen bueno vamos a cortar acá ya es la una después le subo un video sobre la explicación de otro año de esta partecita que nos llegamos a ver ahora y si no lo vemos en la clase consulta a la tarde como sigue generador ah bien corto el video y les comento que nos llegamos a ver Gracias.